Repetí para que te salga bien. No, 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 netecita. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Sebastián Rulli a la aparatosa caída de Jackie Bracamontes. La conductora Jackie Bracamontes pasó un momento doloroso en el escenario tras una caída que además la compartió con sus seguidores en sus redes sociales. Por supuesto que la actriz y conductora Jackie Bracamontes no podía faltar en los videos navideños, por lo que con la ayuda de Laura Barcelo y Carla B, consiguió uno de los looks más glamurosos y se dispuso a grabar un corto junto a Carlos Ayán. La conductora subió a un escenario repleto de luces, esferas decorativas, pinos navideños y comenzó a bailar junto a su compañero de tal modo que su público pudo ver el espectacular look plateado, pero la alegría terminó cuando de un momento a otro la mexicana dio unos giros que la hicieron perder el equilibrio y se fue directo al suelo. De acuerdo a lo que publicó en su cuenta de Instagram, ella se encontraba en un foro de televisión filmando un segmento navideño donde también estarían otros presentadores como Adamari López, Andrea Mesa, Héctor Zandarti y otros conductores. La también actriz se encontraba con Carlos cuando luego de dar un giro en un pase de baile, la cola del vestido se enredó en los zapatos de Jackie, lo que provocó que ella perdiera el equilibrio y cayera al piso. La misma actriz compartió el video en sus redes sociales donde en la descripción se lee, En mi vida me había pasado algo así, pues siempre hay una primera vez, suelo, azote, sidolio, aus, caída, oso, crisman, navidad, telemundo, mi sobrino dice que me tiraste es Carlos. La risa y grito del final son de Laura, por lo cual de inmediato recibió los siguientes comentarios. El novio de la actriz Angélie Boyer, el actor argentino Sebastián Rulli, reaccionó a dicho video poniendo varios emojis de caritas de sorpresa. También el mismo Carlos que se encontraba con la conductora respondió así, Yo no te tiré, qué chismoso, juzguen ustedes, Jackie, gracias a Dios no te pasó nada grave, es súper peligroso caerse así, espero estés bien mi Jackie. Yo la vi en vivo y me espanté porque sonó duro la caída y luego silencio, y el silencio era porque Jackie no podía ni hablar de la risa, ya que vimos que no se había roto nada, sonaron las risas. Yo vi clarito que la empujaste Carlos, lo bueno es que Jackie tiene buenas bolsas de aire para esos impactos. Antes de ver todo el video, o sea la caída, lo primero que pensé fue, ¿cómo no se caen cuando usan los vestidos tan tan largos? Fueron algunos de los comentarios que recibió dicha publicación que inmediatamente se viralizó. ¿Y tú qué opinas de la caída de Jackie Bracamontes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.